El sol Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento, siento, siento tu cuerpo vibrar junto a mí Es palpitar, es tu cara, es tu pelo, son tus besos, me estremecen Cuando calienta el sol aquí en la playa Siento tu cuerpo vibrar Junto a mí es tu palpitar, tu recuerdo, tu locura Mi delirio me estremecen Cuando, cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Cuando calienta el sol Es tu palpitar, es tu face, es your hair, es your kisses Cuando calienta el sol 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 Entonces, voy a tener el sol Cuando calienta el sol Recuerda, concierto, si puedo calienta el sol